Vamos a ver el ejercicio de junio de 2016. Junio 2016 de la Universidad de Extremadura. Bueno, en el enunciado nos dice que la información que presenta la empresa durante el año 2016 es la siguiente. Nos haya calculado el beneficio antes de intereses e impuestos y nos dice que son 90.000 euros. También nos dice que el activo total son 300.000 euros. Asimismo nos dice que el activo está financiado, es decir, que el neto patrimonial más el pasivo está financiado de la siguiente forma, estructural. El 30% son recursos propios. Fondos propios. Recordad, sería el neto patrimonial. Y que el restante 70% son financiación ajena o fondos ajenos. Y que es el total del pasivo no corriente más el pasivo corriente, es decir, el pasivo de la empresa. Y que estos fondos ajenos van a pagar un tipo de interés del 4% anual. Este es el tipo de interés que pagaremos de coste de capital de esos fondos ajenos. Por lo tanto, además, la siguiente información que nos presenta es que el impuesto de sociedades, el tipo del impuesto, es del 25%. Nos pide calcular la rentabilidad económica e interpretar su resultado. Y nos pide calcular la rentabilidad financiera e interpretar su resultado. Bueno, vamos a hacer los pasos previos de obtener los datos que necesitaremos posteriormente. Ya sabemos que el activo total debe de ser equivalente al neto patrimonial más el total del pasivo. Y que este activo total en el ejercicio son 300.000 euros. Por lo tanto, la suma del neto patrimonial más el pasivo total deben de sumar también 300.000 euros. El ejercicio nos dice que el 30% de estas fuentes de financiación son fondos propios. Por lo tanto, para determinar su cuantía, tendremos que multiplicar el 30% por el total de las fuentes de financiación, que hemos dicho que son 300.000. En nuestro ejemplo, serían 90.000 euros. Por lo tanto, el neto patrimonial o fondos propios serían 90.000. Y por lo tanto, el resto serán fondos ajenos o fuentes de financiación ajenas, que es lo que llamamos pasivo. Fondos ajenos tendremos que son 300.000 menos 90.000, es decir, 210.000. Por lo tanto, sustituyendo ya aquí, tendremos que los fondos propios 90.000, los fondos ajenos 210.000 euros. Ahora, para calcular cuántos son los intereses, les deberemos de aplicar el tipo de interés de costo de capital de los fondos ajenos. Por lo tanto, tendremos 210.000 por el 4%, 8.400 euros. Será el costo de financiación por haber obtenido estos fondos ajenos para llevar a cabo nuestras inversiones en el activo. Como ya disponemos de todos los datos que vamos a necesitar para el desarrollo del ejercicio, vamos a comenzar a calcular la rentabilidad económica. La rentabilidad económica es igual al beneficio antes de intereses e impuestos, dividido entre el total del activo. Y lo multiplicamos por 100 para obtener el resultado en tanto por ciento. El beneficio antes de interés y activo son 90.000, no lo facilita el enunciador del ejercicio. El activo son 300.000, que también no lo facilitó el enunciador del ejercicio. Lo multiplicamos por 100.000, lo multiplicamos por 100 y el resultado que obtenemos es 0,3 por 100, o lo que es lo mismo, el 30% de rentabilidad económica. ¿Qué quiere decir? Que obtenemos, por cada 100 euros que hemos invertido en el activo, obtenemos un beneficio de 30 euros. Por cada 100 euros que invertimos en el activo, obtenemos 30 euros de beneficio. Recordad que es un beneficio bruto, aún no lo hemos descontado, ni los intereses, ni los impuestos. Para calcular la rentabilidad financiera, necesitamos determinar el beneficio neto. Recordad que se calcula beneficio neto entre el total de fondos propios. Y lo multiplicamos por 100 para obtenerlo en tanto por ciento. Vamos a ver cómo se determina el beneficio neto. Una vez que tenemos el VAI-I, lo que tenemos que hacer es proceder a restarle los intereses. El VAI-I nos dijo el ejercicio que eran 90.000. Los intereses que lo hemos calculado, era sobre el total de fondos ajenos, de la financiación ajena, aplicarle un tipo de interés del 4%. Como ya lo hemos calculado, obtuvimos que eran 8.400 euros. Procedemos a la recta y nos sale 81.600 euros de beneficios antes de impuestos. Ahora, el siguiente paso que tenemos que hacer es determinar la cuantía de esos impuestos. En el caso del ejercicio, tenemos que hay que aplicarle al impuesto de sociedades un tipo del 25% que nos lo decía el enunciado. Con lo cual, lo que tenemos es un resultado de 20.400 euros de pago de impuestos, que se nos restamos al beneficio antes de impuesto. De esta forma, obtenemos el beneficio neto. En nuestro ejemplo, tenemos que el beneficio neto son 61.200 euros. Lo aplicamos ahora en la fórmula de la rentabilidad financiera y tenemos 61.200 euros dividido entre el total de los fondos propios, que dijimos que lo habíamos calculado, que son 90.000. Todo esto lo multiplicamos por 100 para obtener un tanto por ciento. Entonces, en este caso, nos sale un resultado del 0,68 por 100, o lo que es el mismo, el 68 por ciento. Obtenemos, por cada 100 euros aportado por los socios, obtienen un beneficio de 68 euros. Y de esta forma tenemos interpretado el ejercicio.